¡Muy buenas! Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión os traigo un tutorial de cómo meter más de un juego en nuestro disco duro o nuestro pendrive. Tanto vale para uno como para el otro. Ya veis que tengo tres juegazos increíbles, cada uno mejor que el otro. Y bueno, para hacer la prueba voy a usar estos tres. Espero que el tutorial se os haga fácil y que os guste. Muy bien, antes de nada comenzamos ya enchufando nuestro pendrive o nuestro disco duro en nuestro PC. Aquí ya tengo el disco duro, le damos a abrir y tengo el juego de la anterior vez, o sea, el anterior tutorial. Ahí tengo nuestro juego. Y este es el nombre que le da el programa a nuestro juego. ¿Qué ocurre? Que este nombre, al final, este archivo que tiene nuestro nombre de juego, siempre se sustituye por el siguiente juego que metemos. Ahora vamos a meter otro juego para que veáis cómo lo sustituye y lo borra. Entonces siempre nos va a reconocer solamente un juego, el programa. Entonces mirad, voy a coger el otro juego, que es este otro juego. Y cuando empiece a copiar, esto lo paso para delante. Mirad, ya ves cómo me salta. Una vez copiado, me vuelve a aparecer que tengo que sustituir este nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre que metemos el disco duro directamente a la consola, con varios juegos, solamente nos va a reconocer uno. Ahora os voy a explicar cómo se soluciona esto. Para un tercer juego, vamos a meter otro tercer juego, otro SingStar que tengo por ahí. Serían dos SingStar y el Boost. Aquí, ya veis, lo paso para delante y me vuelve a decir que lo sustituya o que lo omita. Lo omitido me da igual. Y ahora, pues, nos vamos al programa. Al programa al USB Utility. Y ahí, una vez que lo abrimos, veréis que cómo se soluciona este problema. Este archivo lo borro, como habéis visto, porque total no me vale para nada. Y a ver si me abre el programa. Sin ese archivo ya aquí puesto. Ah, mira, lo tengo aquí detrás. Se me había quedado. Sin ese archivo, vamos a hacerle a Utilities, Recuperar Juegos. Aquí le decimos nuestro disco duro, que en mi caso es la F, y le doy analizar. Me lo analiza y me crea el fallo. Dice, vale, ya sabemos dónde está el fallo. Y nos ha encontrado tres juegos. Le damos, le damos a cargar. Y en el momento que le damos a cargar, lo que nos va a hacer es crear un archivo que tenga esos tres juegos. El directorio de esos tres juegos. De esa forma, ya nos iríamos a la consola. Con el disco duro, por supuesto, ya enchufado. Y la tarjeta de memoria, con el boot. Y le daríamos, como siempre, a Open Play 2 Loader. Y aquí ya nos debería de reconocer los tres juegos. Porque efectivamente, aquí los tenéis. Los tres juegos, ahí los tenéis. Da igual a cuál de los tres le demos. El tema es que me he equivocado. Dos SingStar se han llamado mal. Uno que el SingStar, me imagino que será el de GR, será también el SingStar. Y el juego también será otro SingStar. Vale, no me he equivocado a la hora de nombrarlos, pero bueno, que no ocurre nada. Simplemente que habría que volver a renombrar. Efectivamente, ya veis como es un SingStar. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado con este tutorial. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Si os ha gustado darle al like, si no os ha gustado, pues dejármelo en comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias chicos.